Al fin, después de otros problemas técnicos más, la camina se va a quedar dormida mientras yo arreglaba el problema. No, no estaba mirando de qué goma lo ha sido ahí. Y digo, sí me duele la garganta. Me va a valer a resfriarme ahora porque me vengo un poquito ahí metida, me pidieron que cantara una canción y lo hice. ¡Ay, ay, ay! Estoy como... ¡tuto! Oh, cuando veo algo jugador me quedo más despierta que una momia, bueno. Nada que es lo que dije, me da igual. No hay falta con las momias, nada que ver, po. Lo mismo. Los que las momias están ahí, po. No se mueven. Bueno, se me parece que soy una momia para dormir. Están configurando... Tiene el dash. No, a ver si el dash va a ser círculo. Bueno, en este caso estoy usando otro control, así que... Control de Xbox. Y tiene dos, para que vean. Sí. Uy. Y lo hemos perdido. Bueno, en verdad no ustedes nos ven, pero nosotros no nos vemos. No nos vemos. Mmm. Y espero un momento que el juego se inicie. Ahora sí. Ahora van a dar cuenta qué juego es. Está creado por Sonic Team De Sega Se escucha como Es como que se cortó un poco Sonic Raiders Para PC A mi niño que le gusta en inglés Y a mi no, pero igual Ah, si ya tenía idad Verdad, verdad, me quedo Selecciona el idad sin querer Puta que me encanta este juego Me gustan más que las otras dos secuelas Pero para mi este es el mejor ¿Data nueva? Esto no tiene Esto estaba en Metal City recién Ya, ese ¿Se va a escuchar esas canciones Que tienen puestas sus carros chicos? No creo Espero, si sale Bueno, si ustedes Por si las casualidades Llegan a escuchar otra música de fondo No es de nosotros Que están celebrando un cumpleaños A un niño O niña, no sé qué realmente Porque no sé Porque yo no vivo aquí ¿Conejo? ¡Dice conejo! ¡Conejo! ¡Lanza! Ahí se ve que estaba teniendo problemas Pero sí que le cortaste el video No, ¿por qué? No va hasta acá Ya se corta cada vez que uno Se sale Creo que el Frag lo puse en modo 30 Gps Le puede importar a 60 Entonces, ya se ve que el Frag está cortando Trasidad limitada Poder por segundo del juego Ay, como salió así Ahora se ganó No te plan y más, gente Para la gente que ha jugado este juego Con este pedazo de clásicos de carreras No se han ido Una pedazo de carreras Por su mierda Pero Este, para mí Frag lo terceros Lo de yo Tanto el Cerebrality Como el Free Ready No son malos Pero que este Va bien mejor Aparte porque Es lo único que tiene animación Todos los nuevos son intro 3D Ya sé que el Sony Siempre se Se tiró De los gráficos De 16 días Que era 3D Pero No sé La animación aquí Es la raja Yo digo que Esta weá merece un anime Pues igual La historia De los Domino's Road Es muy buena Aunque el hecho De que yo soy Al final espacial Esa weá Es un tema Muy extraño No sé Esa me parece Que va a ayudar A mi 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 No hay nada más linda Que escuchara tu Que si Era que Más Jajaja Jajaja No hay No hay No hay En ese sentido Pusieron gangas Tal Si Oh Dios mio No sé Si realmente Se escuchará Pero Ver Ver La oreja Ay Un pesonata que está vacío Va a jugar Javier, yo soy algo... Si, ahora toca a mí jugar Creo que en verdad la mayoría de las veces lo he jugado YO Bueno, si, porque yo juego King 64, el Mega Man 6 Eso, después van a ser continuos, así que tranquilos Sé que me quedan los Robomasters Que me faltan Va a pasar en el Kid B Como ya dije, ya sé que me faltan Cris para el Shard Pero es para... Para sacar los videos y esas colas Y se nos dice un juego bizarro de dos players O qué sé yo, como... Los Power Rangers hicieron pelear ¿Cómo se quiere jugar con nosotros? No, qué sé No sé Acepto sugerencia Podemos de forma adelante Esto se va a ganar, si se va Yo no me prefería parte de 3 Bueno No Esto no vola todos ellos Torn como siempre es un idiota No... Si, siempre le saca Siempre le embarra al Storm Le deja cagas Pero si Pero Sonic se roba la tabla Que haya finalizado la mujer Por que hay Paco? Si no sirven de nada en el juego Soldado no te pegan Nunca ni se pide No se pide No se pide ¿Aca pone? Si No se pide Se pide que se nos atrasaron No se pide No se pide No se pide No se pide Se pide que trae la casa muy rápida No se pide No se pide No se pide Ahora el audio se adelantó la imagen Estamos en caballeros, bienvenidos Espero estar listos para el show Tengo un evento excitante para ustedes Ya que se ven tan aburridos Necesitare un par de cosas Para la cual Pretenerse con esto Lo llamo El X-World Grand Prix La nueva para ver Quien es el mejor de la mejor Con el X-Stream Gear Para hacer una carrera, una carrera especial Para ver quien es el más rápido Estas carreras No tiene ninguna regla especial Estos jugadores solamente tienen que pagar con una franta cara Y el ganador se las lleva de todas Vemos que es el primero A ver, retarnos en este desafío Tampoco Tampoco El X-Objector El X-Objector Está listo El X-Objector El X-Objector Es un gran velocidad No hay Es un gran ejemplo Pelo green Pues Tampoco Que Dalcon no tiene absolutamente nada Hagamos Hagámoslo Quédate en los primeros tres lugares Ah, me encanta Son los sonidos de Lobo que sale bien Del Sony Hero Si Uy, te adelantaste Si ustedes me han pegado, gracias, pues sale así Adelantaste Voy a quitar tu aire 18, no es para transferirla después Se solta No, estaba hecho para estar grabando el video ¿Cuándo soy teniente nivel no me percaté? Recién Justo en esa curva No sé Un segundo antes que preguntarás, pienso bien Nunca he llegado bien arriba, dejó en el screen y el legend post Con un campeón con ella Aquí puedo hacer tirota de la moda Cuidado Va a ser un tirota Va a ser un piso de forma más fácil Fácil Que es más difícil es hacer que un console Es que este chonto da un poco la naranja Y hace gratis ¿Verdad? Ya está Ya está Ya está Ya está No lejos Joder, no es a la negra Ah, y me están hablando por whatsapp Ay, de onda, los bravos No sé si van malas en otros juegos, igual puedo sacar X Y no es difícil sacar X Y te adelantaste Es difícil por que la gente se transporte un poco Bueno, sí Hasta que el video original se ve bien, el video que queda grabado se ve bien Cuando estáis viendo en vivo, se ve como transportado No te descubro una taxa tan fuerte o sea, ¿no? O sea, una taxa tan buena, si no lo creáis Y el procesador, ¿no? Pero el procesador se puede que no lo correo, ¿no? No tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada No tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada 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 A mí Comprar procesador Y luego compro otra Blackamadre de francillo Termina ¿Te peanut radiando...? Hasta el primero ¿Cú Y la luz pequeña Hay que llego y mayor Los caras equivocados Ah, esta parte es medio pernito Tegu, pero aquí aparece la Amy, me da mucha risa sobre ella. Dentro de aquí está Amy, exacto. Quizá no es tan importante. Amy. ¿Esto? Creo que te has asignado también. Por supuesto, es tan emocionante y divertido, ¿por qué no me uniría? ¿No? ¿Esto es tan emocionante? Además, podrías estar con mis ojos puestos encima tuyo. Como que mierda, es como... Amy sabe que algo le pasa a Tegu, como no tiene sentido. Esta marca estaba los últimos que pillamos en Fitor City. Fitor City, ¿no? ¿Es metal city o no? Fitor City, la ciudad. Ah, Capita, señor, no se me consigue. Sí. A ver que los Babylon Rocks... Eronis, lo flotante... Conoce como Babylon Garden. Supuestamente vivían ladrones ahí. Me acuerdo los rumores. Estaban de la generación de los Babylon Rocks que eran grandes ladrones. Estaban viviendo, pero... No, no. 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 Eso es... Y que eso es.. ...el resultado de la actriz de las delapas del sistema Marvel-Lelonado. Y que estáis por ahí, los Kuta-Ju-Kovsky... ¡Suscríbete al tema! Genial, es una emoción que se celebró en elplantado de Kuta-Yutoks, ¿no? ¡Qué velazos ojos no giraron! A mi no me dice yo, está bien, ¿no? ¿Ahora? Y esa gear no es tan interesante. ¡Pues estoy en este concepto! ¿Eh? Si, la hice a ella misma. ¿Que la habita super adelantada? Si, la habita super adelantada. ¿Y que imaginas que hagas podrieta una cabela? Con tal basura. Está un buque abierto. Gracias. Fue uno para reírme. ¿Que se atreve de decir? Si, se atreve de llegar y molestarse. Además, arreglar cosas es lo que es el mejor. La carrera va a comenzar. Acérquense a la puerta, participantes. ¿Cuánto es? ¿Es Splash cuánto? ¿Es Splash cuánto? Son las misiones. ¿Que salió 0-0 también? Yo también. Bien. No salto en toda ella. Yo nunca llego ahí. Si, aquí a 10 se puede llegar. Pegar un sartanazo. ¿Quién es el que pega un sartanazo? ¿Qué? ¿Cuál es que saltaba? ¿Ah? ¿Cómo que saltaba? No dije sartanazo. ¿Qué sartanazo? Un sartén poscuyo. Un sartén poscuyo. Un sartén poscuyo. Si tengo una jugadora, ustedes saben. Me gustaste. Yo no. No, espera. Cuidado con el hielo. No pasa nada porque estoy con el hielo. No, pero igual. Le reduce la velocidad. si no el estirón poder. Le queda mucho cerca de los hielos. Me dejís loco. Ojalá. Jajajaja. Ojalá. Le tiene que ver con bueno. ¡Wah! Tenéis 10 links. Qué buen duero. Me da igual. Yo te limpio a subir más rápido del nivel y tener más aire. ¿Viste que estoy pidiendo con otro jugador? Con el puesto. Hoy no vi una huepa, llegan a... 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 a 100 instantes Tag del orto Se lo voy a girar Level up Y lo tal Pero como lo usas en tambale, girando el análogo ¿Cuánto está ambulando la rata? Mueve de mierda, ¿quién saldrá? ¿Quién saldrá? Esas son las conformaciones anormales bichos Anormales Son anormales No puedo subir a ninguna de las pistas Cuidado con el hielo Cuidado Un poco de hielo Un poco de hielo Un poco de hielo Un poco de hielo Puede ser visto a mucho Un poco Casi No me hagas ni la ganta ¿Me lo tomaste en este? Sí, me lo traguí aquí como No me ganaron ni idea Pero si querías robarse o no tragarse No me lo agarré ¿Por qué saltaste? No, no me saltaste No me importa, mira esos bichos están ganando Ahora no No, no te confías No, no te confías Es que no, es que los tipo fly le pegan a los miedos No, 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 no No, 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 no Dale Dale O creo que he dicho un chao No, 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 no No hay que tomar el tiempo Dale Que ya se continúa Sí Ahora toca la carrera con el Freo, con el tío Nichols, que se agarra a pelear con Stone aquí. No entiendo eso, ¿verdad? Eres tú. Dale a pagarme por esto. Te dejé ir la última vez. Pero efectivamente no, hoy día no. Hay que esperar hasta más tarde. Dale, dale, dale. Ahora. ¿Qué estás haciendo? Inútil. ¿Qué clase de polla es esa? No se está bien, que no se me ocurre. La carrera va a comenzar. La carrera va a comenzar. Regresa sus posiciones ahora. Entonces, la pista, arreglaremos Stone. Eso ya lo vemos. Derrota Storm. Llega en primer lugar. No, todavía no. Este juego me gusta por lo mismo. La carrera hace como un perro. No sé. No sé. ¿Qué pasó? No sé. 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 Me empujaron a la pista fláe lo que nada. No sé. No sé. No sé. No, no sé. No sé. No sé. No sé. Cuando termine la pista Speed, voy a tragar los de este tipo Power ¡Uy! No sé si para vos me aceptas tocar por completo Y lo único que me falta sacar en todo el maldito juego fue a Super Sonic Te adelantaste ¿Qué pasa? Un pulsador, pero no... un pulgar aquí. ¿Hu? ¿Aca? ¿Y de atrás? Ahora tienen la música. ¡No, no, no! ¿Cómo te dan pista larga? ¿No? ¿Tú estás, la pista larga? ¿No? Hay que bajar la parte... ahhh ffff ufff 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 ¡sabar a pepe! que te ve es que se cae chaita lo de magas con repararte con repararte 2XY 3XY 2XY 3XY No... Nábulo Alfa, esto para atrás Hay que ponerlo en una parte por si no lo sabes Un escurrilla, el fondo de los pasean o dos Oye, oye, oye Me siento como sacó un papá ¡Peligro! 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 Estaba sabido de hacer el pulpo Es que el feo posible que se confunde Estaba en el mismo aire Casi llegó al que hace un minuto después Ah, esto es malignado Bueno, la hemos visto ya de Sonic ¡Peligro! Creo que no estaremos hasta acá Por ahora Para la próxima ocasión, necesito arreglar los lags que tienen los videos Porque lo veas, se escucha el audio muy adelantado Sí, lo desfasado del video Veo un globo, se va mochao, ¿cierto? Sí, se va mochao Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Este juego no tiene botón Éxito, hay que hacer Alt F4 Y Morelia Sí Bueno, entonces nos vemos la próxima semana Me voy a dejar a la Camila Porque se me va a morir ya No Me mueves Despíate Adiós Chao Cuídense Cuídense Comen sus verduras Y si se resfria Por favor, tengan cuidado Eso Adiós Chao Los